Hola niños, ¿cómo están? Feliz sábado, estoy muy contenta de ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Muy bien, hemos llegado a la lección número 9. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? Sí, el árbol más grande o el árbol muy grande. Entonces, hemos estado estudiando el eslabón de la gracia. ¿Alguien me puede decir qué es la gracia? Sí, la gracia es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Muy bien, en esta mañana vamos a aprender un corito, ¿sí? ¿Estamos listos? Se llama La semillita soy. Una semillita soy plantada en la tierra, con la lluvia y el sol pronto creceré. Creceré por su gran vador. Creceré por su gran amor. Creceré por su gran vador. Creceré por su gran vador. Una niñita soy que ama a Jesucristo, compartiendo su amor. Pronto creceré. Creceré por su salvador. Creceré por su gran amor. Creceré con mi salvador. Creceré por su gran amor. Creceré por su gran vador. Una semillita soy plantada en la tierra, con la lluvia y el sol pronto creceré. Creceré con mi salvador. Creceré por su gran vador. Creceré por su gran vador. Creceré con mi salvador. Creceré por su gran vador. Creceré con mi salvador. Creceré con su gran amor. ¿Sí? Muy bien. ¿Les gustó este corito? Muy bien, ¿verdad? Como dice que el Señor nos ayuda a crecer. Muy bien. Ahora, que los invito a que vayamos a nuestro rinconcito especial que tenemos para podernos comunicar con Dios. ¿Alguien sabe por qué vamos a orar hoy? ¿Me pueden decir? Ah, por la familia. ¿Por qué más? Por la salud. Por los enfermos. Por los alimentos que Dios nos da todas las semanas. Todos los días el Señor provee para que nosotros podamos comer. También nos da salud. También nos cuida nuestra familia. ¿Sí? Muy bien. Ahora los invito a que cerremos nuestros ojitos y untemos nuestras manitas para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa, Señor, para poder alabarte. Ayúdanos, Señor, a poder entender la lección del día de hoy. Bendícenos y protégenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Saben? Ahora yo les voy a mostrar unas semillitas. ¿Sí? A ver. Y aquí también tienen el dibujo. Yo aquí tengo una semillita de mostaza. Muy bien. Ahora les voy a enseñar aquí. Esta semillita es tan pequeñita. ¿Sí? Aquí yo tengo muchas, pero la semillita de mostaza es tan chiquitita. Muy bien. Entonces yo aquí tengo la semilla de mostaza. Y aquí la he pegado. Aquí tengo también una semilla de manzana. Si ven, aquí tengo las semillas. Cuando ustedes comen la manzana y la parten a la mitad, le van a ver las pepitas, ¿verdad? Unas pepitas negras, ¿sí? O unas cafecitas. Entonces aquí las vamos a colocar. Aquí yo también tengo frijoles. Aquí yo he puesto unos frijoles que son frijoles negros. Pero también hay de colores blancos. Hay colorados o rojos, como les llamen. Pero nosotros tenemos aquí los frijoles. Entonces, ahora yo aquí les voy a mostrar unos árboles. Y ustedes me van a decir dónde creen que los vamos a poner. Muy bien. Aquí yo tengo este árbol. Este árbol es el árbol de mostaza. Este árbol crece mucho, mucho. Y a pesar de que su semilla es tan pequeñita, ustedes creen, ¿a dónde lo voy a poner? Lo pongo acá, en esta o en esta. Ah, muy bien. Ustedes son muy listos. Entonces lo vamos a colocar acá. Aquí también tengo el de manzana. Sí, el de manzana crece muy alto también. Entonces aquí yo lo voy a poner en el de manzana. Y aquí me queda la mata del frijol. ¿Sabían ustedes que el frijol se da en unas vainitas? O sea, tienen como unas... Son como unas hojitas. Pero esas hojitas tienen adentro los frijolitos. Y cuando tú las abres, son como capsulitas, ¿no? Y cuando tú las abres, ahí vas a encontrar los frijoles. Entonces vamos a colocar aquí nuestros árboles, ¿sí? ¿Se dieron cuenta qué fue lo que pasó? Los árboles se convirtieron en qué? O las semillitas se convirtieron en unos árboles muy grandes. Entonces dice que nuestro mensaje de hoy dice, el amor de Dios nos ayuda a crecer para crecer en, dice, semejantes a Él, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a ayudar a nosotros a crecer también, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a poner esto acá. Muy bien. Bueno, vamos a contar de que un día el Señor estaba contando una parábola. El Señor contaba acerca de una semilla, la semilla de mostaza, ¿sí? ¿Se recuerdan? La semilla de mostaza es tan, ¿qué? Es tan pequeñita, ¿sí? Entonces el Señor contó que ese árbol crece y crece tan alto, que cuando crece tan alto, este árbol ayuda a que los pajaritos hagan sus nidos ahí. Sirven de casita para los pajaritos. Entonces ellos pueden hacer sus nidos, ahí pueden tener a sus aves pequeñitas, a los bebitos, ¿verdad? Los pueden tener a sus pajaritos ahí. Entonces Él estaba contando esta parábola. Esta parábola también es semejante a que el Señor dice que nosotros somos como pequeñas semillas, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos de Jesús, quizás nuestra semilla va a crecer, pero no va a crecer tan grande, ¿sí? Cuando nosotros conocemos de Jesús, nosotros dice que vamos a crecer mucho, mucho, ¿sí? A ver, yo quiero enseñarles a ustedes cómo podríamos nosotros crecer conociendo a Jesús. Aquí yo tengo un cometa. Este cometa me va a ayudar a mí, como dice, conociendo para crecer a Jesús. ¿Cómo puedo yo crecer conociendo a Jesús? Ah, ¿yo puedo qué? Yo puedo orar, yo puedo estudiar la Biblia y también puedo hablar con otras personas de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cada día nosotros, ¿qué? Estudiando la palabra, estudiando nuestra lección, entonces dice que nosotros vamos a ser como ese árbol grande, grande. Aquí yo también tengo otro cometa. En este cometa yo tengo la figura de un niño y una niña. Y aquí, ¿cómo nosotros podemos crecer? Dice que nosotros podemos, ¿qué? Crecer haciendo ejercicios. Muy bien. También dice que nosotros podemos crecer comiendo saludable y también durmiendo. ¿Qué más podemos hacer nosotros para crecer? ¿Alguien sabe? Ah, tomando agua, ¿sí? Descansando. Muy bien. Todo eso nosotros podemos hacerlo. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo el Señor estaba contando acerca de ese gran árbol. Entonces, dice que una vez, él cuenta en la parábola de que un labrador, ven, aquí tenemos, estos son como simulando los lugares donde ponen las plantas, las semillas y crecen las legumbres, crecen los árboles. Entonces, hay personas que cuidan ese lugar. Entonces, él contaba de que un labrador hizo sembrar una semilla tan chiquitita. Esa semilla era una semilla de mostaza. ¿Ustedes quieren ver cómo crece esa pequeña semilla? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo creció esa semilla. ¿Sí? Y esa semilla, dice el Señor que creció grande, grande, grande ese árbol. Dice que creció ese árbol. ¿Sí? Ustedes ven, ese árbol creció. ¿Y saben qué? Lo que pasó. Ese árbol creció tanto que ese árbol se convirtió en la casita de los pajaritos. ¿Sí? Ya los pajaritos podían tener sus nidos en ese árbol. ¿Sí? Entonces, dice que el árbol se compara con cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos de Jesús. Y nuestro mensaje de hoy dice, el amor de Dios nos ayuda a crecer, para crecer semejantes a él. ¿Sí? Muy bonito el mensaje, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo mi versículo de memoria. En este versículo de memoria nosotros vamos a repasar el versículo. Y dice, crezcan en la gracia de Jesucristo. Y esto lo encontramos en 2 Pedro 3.18. Lo repetimos. Crezcan por la gracia de Jesucristo. Ajá. Segunda de Pedro 3.18. Y aquí tenemos nuestro versículo de memoria. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuántos versículos nosotros nos hemos aprendido. ¿Sí? Hemos aprendido nueve versículos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuestro versículo de memoria, que lo vamos a repetir. Y dice, crezcan en la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya tenemos nuestros nueve versículos, que esos nueve versículos los vamos a qué? A repasar. ¿Sí? Aquí yo tengo todos nuestros versículos y los vamos a poner, los vamos a colocar en nuestro aro para formar nuestro llavero. ¿Sí? Entonces, aquí estamos repitiendo el versículo 1, que dice, oro para que goces de buena salud. Tercera de Juan 2. Ajá. Estuve enfermo y me atendieron. Mateo 25.36. Vamos a ver. Aquí dice, crezcan en la gracia de Jesucristo. Segunda de Pedro 3.18. Muy bien. Aquí ya tenemos nueve versículos que estamos aprendiendo. Muy bien. Ahora, para la aplicación de nuestra lección, nosotros vamos a hacer un pequeño juego. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle, vamos a sentar a todos los niños, van a estar sentaditos. ¿Sí? Y entonces, nosotros vamos a pasar un mensaje con ellos. Cada vez que ellos pasen el mensaje con otro niño, ese niño se va a poner de pie hasta que toda la clase esté de pie. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, dice que nuestro mensaje dice que el amor de Dios nos ayuda a crecer. Y dice, para crecer semejantes a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es compartir el amor de Dios, ¿sí? Vamos a poder hablarle a otras personas de cómo Dios nos está, nos ama y nos está cuidando. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hacer, a compartir nuestra lección y nosotros vamos a hacer nuestra tarjetita. Esta tarjetita tiene en el frente una semillita. Vamos a pegar nuestra semillita y entonces vamos a poner nuestro versículo de memoria que dice, que nosotros crezcan en la gracia de Jesucristo, segunda de Pedro 3, 18. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner nuestro mensaje y vamos a compartirlo con alguien que no conoce de Jesús. Vamos a contar la historia de cómo el Señor dijo esta parábola, ¿verdad? Que la semilla representa a cada uno de nosotros. Cuando esa semilla crece o nosotros crecemos también, dice que esa semilla es como cuando el Señor, por primera vez nosotros lo conocemos, ¿verdad? Tenemos un terreno en nuestro corazoncito. Entonces, el Señor pone esa semillita allí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos conociendo a Jesús, esa semillita va creciendo. Entonces, eso quiere decir que nosotros ya amamos a Jesús, hablamos de Jesús y compartimos de Jesús, ¿sí? Entonces, el Señor hace que esa semillita crezca en nuestro corazón para poder hablar a otros del amor de Dios, ¿sí? ¿Les gustó la historia? Muy bonita, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos compartir de su amor. Así que, bueno, vamos a cantar otra vez nuevamente nuestro corito, ¿sí? Y vamos a hacer como nuestra florecita va creciendo, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar a cantar ahora. Una semillita soy plantada en la tierra, con la lluvia y con el sol pronto creceré, creceré. Con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, con su gran amor. Una niñita soy que ama a Jesucristo, compartiendo su amor pronto creceré, creceré. Con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, por su gran amor. Nosotros vamos a crecer, 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 que por su gran amor, dice, ¿verdad? Una semillita soy cantada en la tierra, con la lluvia y el sol pronto creceré, creceré. Con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, por su gran amor. Una niñita soy que ama a Jesucristo, compartiendo su amor pronto creceré, creceré. Con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, con mi salvador creceré, por su gran amor. Muy bien, entonces nosotros ¿qué? Vamos a hacer como esa semillita ¿qué? Que va a crecer en nuestro corazón y va a crecer y va a crecer, ¿verdad? Que va a crecer por el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Así que nosotros recuerden, vamos a pasar al mensaje que dice, El amor de Dios nos ayuda a crecer, para crecer y ser semejantes a Él. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa lección. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias Señor por esta hermosa lección. Ayúdanos Padre bendito a crecer contigo Señor. Ayúdanos también a crecer para ser semejantes a Ti. Amén. Quédate con nosotros en esta hermosa mañana de sábado Señor y así poder escuchar Señor tu palabra también y compartirla con otras personas. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesús Señor. Amén. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.